¿Cómo te define? ¿De qué tendencia? ¿Capitalista? ¿Progresista? Esa es una grosera simplificación de la vaina. Mira, de verdad, estas cosas no se pueden responder con una frase. Yo tengo una formación que es de materialista. Esa es una palabra que asusta a mucha gente que no sabe ni tiene bendita idea de lo que es la vaina. El materialismo es la constatación de que incluso en las ideas, en las propuestas políticas, etc., no nos ceñimos, no nos suscribimos, no nos subordinamos a ninguna idea que sea mítica, mitológica, artificiosamente creada por la mente humana para enredarle la cabeza a la gente. Yo defiendo el derecho de todo el que quiera creer en la necesidad de una vida espiritual. El marxismo no es una corriente materialista como yo la quisiera. Es una corriente materialista vulgar que supone una especie de primacía sobre el estatismo en la economía y la absoluta renuncia a la propiedad privada. Yo defiendo la propiedad privada. Yo no es que sea más o menos capitalista. Yo defiendo que la humanidad avanzó hasta llegar al capitalismo y que el capitalismo debe ser el eje de la reconstrucción de la economía más dinámica que podamos en la Venezuela futura o en la Venezuela actual. Es el capitalismo el que da oportunidad a que las fuerzas productivas crezcan y a que el vuelo de fuerzas sociales y políticas establezca una convivencia civilizada. Ahora, viste que ya no es tan sencilla la vaina. Claro. Soy materialista, pero de una corriente que yo considero... Le puedo poner el nombre humanista si tú quieras. En realidad es una corriente del materialismo filosófico de los amigos hispanistas de Oviedo que siguen al filósofo Gustavo Bueno. Yo no es que sea de esa escuela. A mí me invitaron allí. Yo expliqué mis cosas y las explico con muchos términos que ellos también usan. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bueno, una posición que se parece a esto que hemos defendido como un posicionamiento por la defensa de la propiedad, la defensa de la persona, la defensa de las creencias, por lo tanto la defensa de nuestra tradición. Yo, por ejemplo, es irrelevante si soy o no soy practicante, pero yo defiendo la tradición cristiana de mi país. Yo defiendo que tengamos un Estado de derecho, es decir, donde los ciudadanos tengan la primacía en todas las decisiones. Eso es lo que se llama la república. Y esto no es una idea nueva. Eso viene de Platón. Desde la república de Platón vienen las ideas fundamentales de qué es lo que debe reivindicarse como separación de poderes de las instituciones y el protagonismo de los ciudadanos, como los que articulan, pues, la vida social, económica, cultural, etc., con absoluta independencia y absoluta solvencia. Yo creo en un Estado para Venezuela que sea de una república. Y en España no estoy por la república, fíjate tú, porque en España ser republicano es el patriario del bochinche izquierdista, de todos los bicharracos de España asociados al lado del chavismo, entre ellos los de Podemos, que nació financiado por el chavismo y por los ayatolas de Irán, del vagabundo este Pablo Iglesias. En España yo defiendo las tradiciones de España, que son tradiciones católicas y que son tradiciones monárquicas. Yo defiendo el Estado monárquico español porque es la manera de defender la unidad de España. España debe seguir siendo una nación unida y no la rochera esta que propone Soros y propone, ¿cómo se llama? El tal, el bicharraco este Sánchez, con el, con el, con el Iglesias, de, ¿cómo se llama? De reventar la unidad española. Si me pides Colombia como país, yo tengo posición sobre decenas de países, pero no desde una corriente que haya elaborado una táctica, una estrategia específica para cada nación, sino por necesario olfato que uno tiene. Por ejemplo, en Colombia, yo estoy indignado con Uribe, indignado con Duque, pero Dios mío, es lo mejorcito que hay en Colombia. ¿Cómo voy a hacer para en Colombia estar contra ellos también? No, yo estoy contra el bicharraco ese de la historia, del Petro, y contra los criminales, asesinos y sepultureros, torturadores y rectadores de niños, rectores de niños de la FARC y del ELN, además que son el cartel de droga más poderoso del mundo, y tienen invadida a Venezuela, y el Estado venezolano es más de la FARC que de los venezolanos. Yo puedo tener posiciones sobre Colombia, puedo no simpatizar con el señor Uribe, o con el señor Duque, pero hacen esfuerzos impresionantes para salvar ese país de una perspectiva, pero de desastre absoluto, al que lo quiere llevar a los frentes de izquierda, y la locura de ese país que quisiera como suicidarse cada cinco o seis años, y no lo ha logrado todavía, pues, algún día esto lo logra. Ahora, ¿qué quisiera yo? La reconstrucción de lo que fue el ideario de Bolívar, una gran nación de Colombia, Venezuela y Ecuador. Yo quisiera una sola nación para América, que ya lo fue bajo el Imperio Español. La América de habla hispana, chicos, tú pasabas de un país a otro y no sabías que estabas en otro país, porque se hablaba la misma lengua. Teníamos la misma economía y teníamos la misma moneda, el Real de Ahorcho Español, y teníamos las mismas tradiciones cristianas, los mismos cultos, la misma afinidad con las letras del siglo de oro español, etc. Era una verdadera gran nación hispanoamérica en ese momento. Esa vaina la acabaron las guerrillitas estas, las guerrillas de los independentistas. La lucha e independencia, yo tengo serio juicio, no contra Bolívar, yo no voy a juzgar a nadie. Eso fue lo que tocó hacer, en que el señor Bolívar prefirió esa tesis de acabar con España. Pero eso fue una vaina instigada por el Imperio Inglés, te participo. No hay lucha de independencia sin la pezuña y sin el hocico del Imperio Inglés tratando de destruir España, que era el, ¿cómo se llama?, el imperio concurrente. Y tuvimos entonces una guerra de independencia que fue en realidad una guerra civil. Una guerra civil. Entre los venezolanos, guerreamos. Y unos se llamaron independentistas y otros no. Otros eran partidarios de la corona. Pero te quiero decir que inicialmente los partidarios de la corona eran la mayoría popular de los párrafos y de los hijos de esclavos. Miren, los primeros estamentos del ejército del siniestro abobe eran de esclavos libertos y esclavos simarrones, que se iban para calabozas, etcétera, etcétera. Las batallas estas donde había grandes mortandatos, revisaban a los muertos. Y eran creollitos, morenos, mestizos, de bando y bando. Las, ¿cómo se llama?, las fuerzas patrióticas eran las de los, llamémoslo así, los godos. Los hijos de las familias blancas, españolas y canarias. Pero el decreto de guerra-muerte de Bolívar, chicos, hizo que esa lucha cobrara un cariño un poco raro. La propuesta de liquidar físicamente a todo español o canario que no apoyara a Bolívar es una guerra sanguinaria. Y se hizo, y se hizo por los valores de la libertad. ¿Y qué ganamos con la independencia? Y esto vale para cualquier país de América. ¿Qué fue lo que se ganó? ¡Nada! Que eso siguió un siglo, chicos, manipulado por Inglaterra. Inglaterra, todos esos países, saqueando esta economía por la vía de los emprésticos en libras eternas. ¿Y qué ocurrió? Inicialmente hubo grotescas imágenes, como la vivida por Argentina, donde la Junta de la Independencia estaba llena, chicos, de espías ingleses. ¡Espías ingleses! O que la gran jornada de San Martín, que atraviesa los Andes y le pone, carajo, un ejército de pobretones, chicos, de golpe tiene una flota, una flota en Valparaíso, y le pone la bandera a Independencia y se van y derrotan la flota española del Callao. ¿Por qué? Porque era una flota inglesa, chicos, que le cambiaron la bandera. Nada más. O sea, todas estas cosas, mira, la gente no solo la ignora, sino que creen que uno está hablando locuras aquí. No, la lucha por la Independencia es una lucha que se malparió y nos hizo generar 20, 30, 25 republiquetas absolutamente, digamos, desprovistas de toda coherencia histórica. Y dimos tumbos todo el siglo XIX y seguimos dando tumbos. ¡Ey! Como España también sigue dando tumbos, porque lo que era, y el desgarramiento interno de España, sigue su curso también, porque históricamente lo que era el Imperio Católico Español... No hay en vivo, Alberto. ¿Cómo? Se quedó, se quedó pegado Alberto. Vamos a ver si lo tenemos otra vez. Aquí estoy. Ajá, ya volviste. No será un truco tuyo para callarme. Aquí tengo las manos, eh. Las tengo aquí, ve. Mira, Alberto. Bueno, pero basta, por ahora. No, no, no. Interesante eso. Y aparte que es interesante escucharte porque, por el conocimiento y la pasión que le pones al tema, ¿no? Porque mucha gente, es como te digo, algunos jóvenes dirán, bueno, estos están hablando de la historia. Recuerda que estamos hablando de la situación venezuela, pero una cosa lleva a la otra y tenemos que conocer. Y eso tenemos que saber, todos tenemos que saber la real historia de dónde viene y por qué somos lo que somos ahorita. Wendy, me vas a perdonar la exageración. No hay explicación para la capitulación de la MUD, para la rochera tonta esta del gobierno provisional, de Transichoke, no sé, toda esa mariquera que inventaron. No hay explicación sin entender que venimos de una enorme fractura histórica con el imperio español. A eso te había llegado. Y Chávez, no se explica Chávez sin la maldita guerra federal que ahora le enseñan a los niños que fue una gran jeta. Esa fue una jeta de forajidos, de bandidos rurales, agrupados en torno a caciques que querían cogerse de las tierras de los otros oligarcas. Oligarcas que eran los jefes patriotas y se alzaron con muchas tierras en todas partes. Los jefes de oriente, los jefes sur. Todos se hacían terratenientes y usufructuarios del botín del pobre país desgarrado, al que saqueaban una y otra y otra vez. Hasta que llegó Rómulo, que es el primero que yo sepa. No, deben haber, deben haber habido otros. Creo que el señor, ¿cómo se llama? Vargas, es un hombre honorable. ¡Eh! El propio Ricardo, el propio... María Vargas. ...Soblet, creo que también es un tipo honrado. Pero la legión de bandidos, creo que José Gregorio Monaga fue un tipo honrado. Pero el resto, por favor, ese es un puño de caco, chico, lo que dirigieron en estos pobres países. ¡Eh! Pero no creas tú que es un fenómeno venezolano. Esto está en toda América Latina regado. Y te hablara de México y nos da ganas de llorar la historia de México, que era la flor de la economía mundial. México era uno de los países más ricos del mundo, chico. Ya va. ¿Tú sabes quién era más rico que todos nosotros juntos? Bolivia, Potosí, era la ciudad más populosa y rica del planeta. Potosí, ahí acuñaban, ahí acuñaban la moneda, la llaman la seca, la fábrica de la moneda del Real Yaoy español que circulaba hasta en China, chico. ¿Pero de qué estamos hablando? Una historia gloriosa de nuestra cultura hispánica que fue enterrada por el dominio y las intrigas del imperio inglés. Y después vinieron los yanquis y nos sacaron de la vaina del dominio inglés y del dominio de las potencias europeas. Sobre todo en Venezuela, en Argentina todavía hay que echarle vaina porque se robaron a Malvinas, igual que se cogieron nuestra guayana en sequía. Y por ahí todavía echan vaina los ingleses en todas partes y secaron con muchas islas por acá en el Caribe. Pero lo concreto es que en todos estos países se vivió en el siglo XX un respiro a partir de la explotación yanqui, que le gustó mucho nuestra riqueza, pero dejaba plata y dejaba progreso y dejaba burguesías nacionales que hicieron mercados internos y exportaciones, etc. Bueno, eso lo acabó Chávez y entonces la discusión sobre quién fue mejor. ¿Cómo se llama? Si el siglo XIX, el siglo XX, no hay duda, el siglo XX es infinitamente mejor. Pero las dictaduras, ¿qué era mejor la dictadura o los gobiernos de la democracia? Carajo, eran mucho más coherentes los gobiernos dictatoriales, de Gómez, de Pérez Jiménez, etc. Ajá, y entre los gobiernos adecuados y compañeros, ¿cuál prefieres? Ahí sí es verdad que me echaba una vaina porque no sabía cómo definirlo. Lo que sí sé es que eran infinitamente mejores que la cagada del chavismo en el poder, que es la cagada de Castro en Venezuela, a nombre de los intereses del imperio ruso, del imperio chino o de esa bosta de Estado comunista totalitario de la burocracia cubana. Una burocracia de chulos, eso es lo que son. Y bueno, ¿quieres un poquito más de precisión? Yo te puedo seguir. Gracias.